Dijeron tantas veces que todo se despida, que era el fin del mundo, que todo acabaría, pero no fue verdad Que todo es más caro y nadie da propinas, que compren bicicletas, porque la gasolina sube más y más Ay, 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 pero yo tengo mucha fe, que todo va a cambiar, que todo va a estar bien Ay, 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 pero yo tengo que agradecer, tantas cosas lindas, que siempre puedo ver Yo me voy para arriba, para arriba, y nunca para abajo, aunque la cosa esté mal Yo me voy para arriba, para arriba, y nunca para abajo, aunque la cosa esté mal Dijeron que la bolsa se iría para abajo, y que las compañías ya no darán trabajo, y nadie va a estudiar Que las computadoras manejan ese mundo, que ya no hay sentimientos, que ya nadie saluda Porque se ve muy mal Ay, 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 pero yo tengo mucha fe, que todo va a cambiar, que todo va a estar bien Ay, 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 pero yo tengo que agradecer, tantas cosas lindas, que siempre puedo ver Yo me voy para arriba, para arriba, para arriba, y nunca para abajo, aunque la cosa esté mal Ninguna cosa en este mundo, mira, me derriba, ni la preocupación, en mí tampoco la domina Deja tus problemas, porque Cristo es la salida, Él es el camino, la verdad y la vida Escucha lo que digo, él quiere ser tu amigo, y nadie lo va a parar, lo que yo quiero cantar Cotar, la mano voy a levantar, y aquí seguimos, y te voy a cantando Porque con Jesucristo, mire, estamos difíciles Porque con mucha fuerza yo no quiero ir, ay, este brasilita, puta raza, por acá Yo me voy para arriba, para arriba, y nunca para abajo, aunque la cosa esté mal Yo me voy para arriba, para arriba, y nunca para abajo Y nunca para abajo, y nunca para abajo, porque me voy para arriba Yo me voy para arriba, para arriba, y nunca para abajo, aunque la cosa esté mal Yo me voy para arriba, para arriba, y nunca para abajo, aunque la cosa esté mal Yo me voy para arriba